Y como lo anunciamos al principio de nuestro informativo, vamos a dialogar con amigos del Club de Leones que tienen en sus manos ya muchas actividades, están planificando su fiesta criolla anual que está ya con los trabajos muy avanzados y también otras novedades que siempre hay a nivel de un club de servicio en este caso el Club de Leones de Tranqueras. Tenemos a su presidente y también a dos activos miembros de esa entidad de servicio. Comenzamos por Pablo, el presidente, para que nos cuente referente a cómo avanzan los trabajos de la criolla en esta parte del año ya. Muy bien. Bueno, desde ya muy agradecido por la atención de ustedes y quiero manifestar que este año nosotros cumplimos 25 años de la interrumpida labor de la criolla. Trataremos de hacer todo lo mejor que esté dentro de nuestro alcance. Incluso quiero agregar algo de que el año pasado fue una fiesta criolla muy linda porque ha cambiado un poco el sistema. Nosotros antes consistía únicamente en las criollas, en la carrera, en las domas. Pero ahora estamos haciendo un complemento con artistas de alto nivel que fue ya el año pasado que ya se empezó con todos estos problemas superando la criolla nuestra. Y este año, basado en la adhesión de los 25 años, vamos a tratar, no digo que ojalá que pudiéramos superar, pero con que estuviéramos a nivel de lo que fue el año pasado, estaría muy orgulloso. Además, el público respondió muy bien y seguramente es un poco el que exige que el espectáculo se mejoran. Sí, justamente. El público nos ha apoyado siempre en toda la criolla y este año también estoy totalmente seguro que nos van a apoyar porque siempre leen las cosas y siempre este pueblo, en realidad, con los tantos, en cualquier comisión, pero con los leones ha sido algo extraordinario. Pablo, hablamos de que ya hay algún artista nacional contratado, está en vías de contratación. Bueno, en ese sentido tenemos varios artistas ya tratando de... que va a ser de alto nivel, que ya se ha conversado con ellos y vamos a hacer unos contratos ya con determinadas personas, pero ya te digo, son unos artistas muy buenos. Juan, a nivel del campo, de las destrezas, de las jineteadas, que es lo que usted más afinidad ha tenido siempre en la criolla, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué números se están preparando? Bueno, como siempre, también como muy bien lo dijo el compañero Tarabal, queremos siempre superarnos, digamos, que el espectáculo cada vez pueda salir mejor. A Dios gracias, ya cumplimos 25 años, que no es muy fácil mantenerse en 25 años de labor, que año a año ha venido desde... me recuerdo la idea esta de nuestro querido León, Carlitos Duarte, que tuvo esta brillante idea de hacer criollas en beneficio nuestro, en beneficio del pueblo, en beneficio del Club de Leones. Es un recuerdo que siempre lo tenemos en mente, de aquellos amigos que les hablamos para colaborar con nosotros, que estuvieron presentes, que gracias a ellos, esta criolla se ha podido mantener por todos estos años. Con respeto a tu pregunta, son varios números que tenemos en mente. Ahora hemos ingresado a un León nuevo, León Albornoz, con nuevas ideas, digamos, ideas jóvenes, un muchacho que siempre anda en estas tareas. Y yo creo que en este caso, nosotros ya vamos cediendo, digamos, cediendo lugares. Ya él, desde el año pasado, es el capatá de campo. Yo he sido por muchos años, pero los años no vienen solos. Siempre se necesitan sabias nuevas. Por eso yo le pasaría la palabra a él, que él está en todas esas innovaciones, que te podrá explicar mejor. Muy bien, Egardo, entonces vamos a charlar un poquito sobre esas nuevas destrezas que se han ido incorporando en los últimos años a la fiesta criolla, al programa, pero también aquellas que se vayan a implantar este año, digamos así. Cuéntanos al respecto. Bueno, en primer lugar, yo quería saludar a la audiencia de nuestro canal local. Y respecto a las ideas, estamos tratando de innovar un poco, porque no es tanto de innovar, sino que rotar los espectáculos, porque es para tratar de que no se vuelva monótono. O sea, que una persona va a ir a la criolla y ya como que está sabiendo el final de la película. Entonces, ya el año pasado hicimos una variación y este año estamos queriendo hacer, si bien no son cosas nuevas, porque ya son todas conocidas, pero que hace muchos años que no se hacen acá. Empezamos dentro del programa, lo que se va a hacer es un raíz de trote para el día sábado. Y ahí se cambiaba la penca también para ese día. Y el domingo, como actividades diferentes, se piensa hacer un espectáculo de paleteada, que consiste en conducir a los vacunos a un lugar determinado, con dos jinetes, que eso hace años que no se ve acá. Y como espectáculo aparte, una carrera de burros potros, eso ya pasaría a ser un tipo de espectáculo cómico dentro de la jinetiada, que es muy interesante, lo hemos visto en otros lugares y estamos trabajando para ver si logramos hacer eso. En la parte de la jinetiada se van a hacer las dos montas tradicionales, que generalmente hacemos todos los años. Y se va a hacer una rueda especial de basto argentino, que es un espectáculo muy lindo, que ese sería de la parte de la actividad de campo, como decir, el broche de oro del espectáculo, y ahí sí se pasaría a la parte de folclore. ¿En raíz de trote en qué consiste? Consiste en una marcha de, no sé, mirá, la pensamos hacer de aproximadamente 10 kilómetros, en que el animal no puede galopar. Es una carrera, el gana que llega primero, es una carrera normal, lo único que tiene que ser solamente trotando. El animal no puede galopar y si galopa tiene que cumplir una penalización. O sea que... El animal no puede galopar. El animal no puede galopar.